Hola a todos, estoy a orillas del Lago Artificial en Stanley Park en Blackpool, Inglaterra. Este es un parque muy bonito, pero como ya lo he dicho muchas veces, para mí la parte más bonita es el lago. Porque en el lago hay cisnes, hay patos, hay gansos, también hay gaviotas, pero las pobres gaviotas nadie las quiere. Bien, cerca del lago hay un kiosco, que ahorita lo están abriendo, no sé si lo pueden ver, y allí venden helados y otras golosinas. Si volteo aquí hacia mi izquierda, hay una suerte de anfiteatro y allí se presentan grupos los domingos, especialmente en verano y en primavera. Hay muchas bancas, y aún en otoño este parque es bonito, porque hay verdor, mucho verdor, arbustos. Bueno, los árboles están perdiendo sus hojas, como pueden escuchar, esas son las gaviotas peleando. Es muy relajante, y aunque haga un poquito de frío, por ejemplo, ahora está haciendo un poquito de frío, pero aún vale la pena venir y sentarse en una de esas bancas y mirar a los cisnes, a los patos, escuchar a los pájaros cantar. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias. Hasta pronto.